Está habilitada el primer tramo, los 4 kilómetros y medio que van de Puerto Viejo a Puerto Nuevo y en los próximos días, seguramente en la semana entrante, se va a estar visitando el segundo tramo que nos va a permitir vincular el Puerto Nuevo con el Thompson a través de un recorrido de otros 5 kilómetros para totalizar alrededor de 10 kilómetros en esta primera etapa en el borde costero. ¿Cuál es la respuesta de la gente y de los pernaenses en general? Bueno, todos sabemos que necesitamos un mes, un mes y medio de concienciación de los conductores para entender que el borde costero debe ser compartido, el uso compartido de la calle entre los distintos usuarios de los distintos modos de movilidad. En general, mientras están los inspectores, se entiende, se va comunicando, obviamente que no se formulan todavía sanciones y poco a poco se va entendiendo lo que sí vemos que fuera del horario de inspectores hay gente que todavía tiende por costumbre o por distracción a usar las conexiones entre costanera alta y costanera baja en cualquier sentido. Pero siempre es natural que exista un periodo de aclimatación donde los agentes de tránsito tienen que cumplir ese rol de informar y poco a poco estamos viendo que se está normalizando y se está internalizando la nueva modalidad de uso del borde costero. Las cuatro bajadas desde costanera alta, de la ciudad, digamos, hacia costanera, antes eran de doble sentido, ahora alternativamente una sube y otra baja. Una va en el sentido norte-sur, por ejemplo, calle de la Torre Ibera, que es la primera de ellas, y luego Acuerdo San Nicolás. Y en el sentido sur-norte, o sea, descendente, queda la cuesta de Izaguirre, lindera al Robin Club, y Gabriel Matorra de San Martín, que es la que baja desde la zona del Patito Sirí. Vemos que se está usando no solo ciclistas, sino para micromovilidad, lo cual está bien, corresponde para liberar la acera para los peatones y para los atletas o corredores que la ciudad tiene. Debidamente utilizada con una velocidad peatón para el tránsito vehicular, veremos que no hay inconveniente en un uso compartido, equilibrado, entre ciclistas, peatones y automovilistas. Nosotros tenemos hecho ya el estudio integral para dotar de una red de ciclovías a la ciudad en su conjunto, pero su implementación, por diversas razones, tiene que ser progresivo. Seguramente, mediando la realización del segundo tramo del borde costero, ya comenzaremos con una obra en el área central, que se denomina la bicicenda, o la bicivía, mejor dicho, de las diagonales, que une cinco esquinas con el centro comercial, el centro cívico y a través de Alameda de la Federación hasta el Parque Nuevo. Este primer tramo del área central es uno de los ocho tramos que están previstos, ya con la implementación de un sistema de bicicletas públicas y doce terminales para su utilización.